El ser humano se caracteriza por su inteligencia y su capacidad de resistir a los cambios que se dan en su entorno con el pasar de los años. Sin embargo, esto no significa que sea alguien invencible. Estoy seguro que en más de una ocasión varios de nosotros tuvimos que hacerle frente a situaciones cotidianas como pasar mediodía sin comer o pescar un resfriado y por lo general nos obligan a decir frases como me voy a morir de hambre o no creo que viva todo el día. Pero les aseguro que estas situaciones son pequeñas si los comparamos con las que verán a continuación, pues hubo casos de personas que sobrevivieron a distintos infortunios y por distintas razones. Dígase suerte, precaución o mera casualidad, lo cierto es que los casos que veremos son prueba fidedigna de que el ser humano puede soportar situaciones muy complicadas. Estos son 5 casos de supervivencia, todas en orden cronológico. 5. Una luna de miel inesperada, Océano Atlántico, 1912. Víctor Peñasco y María Josefa Pérez de Soto fueron una pareja española que contrajo matrimonio el 8 de diciembre de 1910 en Madrid, España. Eran de clase alta y por ende, emprendieron una larguísima luna de miel por las capitales europeas por largo tiempo. Un día la pareja se topa con un enorme cartel que promocionaba un imponente trasatlántico que haría escala en Francia. La pareja decidió aprovechar la ocasión y vio conveniente abordar dicho crucero, cuyo nombre era el Titanic. La madre de Víctor tuvo un presentimiento y le ordenó a su hijo que viajara en todo tipo de transporte menos en un barco. Víctor hizo caso omiso a sus advertencias en el momento que abordó el Titanic junto a su esposa. La pareja había elaborado un ardit para que la madre de Víctor no sospeche que abordaron el trasatlántico. Compraron postales en Francia y por medio de su mayordomo escribirían cartas con destino a España para engañar a la sabia mujer. Pero a estas alturas ya todos sabemos lo que pasaría. La noche del 14 de abril de 1912 el Titanic chocó contra un iceberg en el océano atlántico y en la madrugada del 15 de abril el barco se hundió por completo. La pareja Peñasco notó la preocupación por parte de los pasajeros de todas las clases y la preocupación los invadió al ver que no habían muchos botes salvavidas. Afortunadamente pudieron abordar uno debido a su posición social. Víctor, Josefa y su criada Fermina veían con horror como la gente de clase baja acudía a los barcos con poco éxito en abordar uno. Cuando Víctor divisó a una madre y su pequeño en brazos, ambos de clase baja, Víctor se dio su asiento a la humilde familia y se despidió de su esposa y su criada. María sollozaba ante las mujeres de su bote y no importaba que tanto le intentaran calmar. El simple hecho de saber que su esposo se ofreció a morir no lo permitía. Víctor se despidió de María diciendo, Pepita, que seas muy feliz. Fermina intentó persuadir a Víctor para que aborde el barco, pero lo perdió de vista y también perdió su asiento. Casi se queda en el crucero si no fuera porque era mujer y gritaba con fuerza, lo que hizo que los encargados de los botes literalmente la arrojaran a uno de ellos. María y Fermina ya estaban a salvo. Lo que pasó después es algo confuso, pues se dice que la madre de Víctor compró un cadáver de los no reconocidos para hacerlo pasar como su hijo y con ello darle la herencia a su nuera y declarar la viuda. Debido a que de no hacerlo, entonces María debía esperar 20 años para volver a contraer matrimonio, según las leyes de aquel tiempo. De este caso, hay un video en el canal que podrán verlo dando clic en la parte superior derecha o en la descripción. No tengo más que acotar. 4. Infierno Verde, Perú, 1971. Era la víspera del día de Navidad en 1971. Julian Kepke y su madre estaban de mal humor porque el avión que iban a tomar de Lima con destino a Pucallpa se retrasó 7 horas. Iban a visitar al padre de Julian. Cuando llegó el avión, ambas señoritas se sintieron aliviadas y felices porque iban a celebrar Navidad en familia, pero el destino les preparaba otra cosa. En el camino, el avión pasó por una fuerte tormenta. Lo que comenzó como simples turbulencias pronto se convirtió en una odisea oscura dado a que un rayo golpeó el avión cuando éste estaba a 3.000 metros de altura y eventualmente explotó. Julian se había abrochado el cinturón de seguridad y eso evitó que su caída fuera letal. Ella y su asiento cayeron sobre la copa de los árboles quienes junto a las ramas amortiguaron su caída. Al día siguiente del siniestro, ella contempló el desolador panorama en el cual se encontraba. Cadáveres, fragmentos del avión y mucha vegetación era lo que la rodeaba. Julian tenía un corte en el brazo, una herida en el hombro y un ojo morado junto a una clavícula rota. Recordó los consejos de su padre y emprendió un viaje hacia la civilización buscando el río más cercano. Alejándose de las fieras y sin consumir frutas de los árboles por el veneno que contenían. Lo que ella no sabía era que estaba a 600 kilómetros de cualquier centro poblado. Pasó tres días buscando un río navegable hasta que lo encontró y caminó por los manglares hasta dar con una canoa motor y una choza. Allí se roció sus heridas con combustible para quitarse las larvas de mosca que aparecieron en esas zonas. Al día siguiente, unos cazadores la encontraron y la cuidaron hasta llevarla a un viaje en canoa de 10 horas rumbo a un hospital en Pucalpa. Allí se reunió con su padre. La historia de Julian con el pasar del tiempo se convirtió en una leyenda en las selvas del Perú. Actualmente Julian vive entre Alemania y Perú, recordando su triste accidente y ejerciendo su título en zoología y biología. En estos días responde al nombre de la doctora Julian Diller. Su caso se hizo popular por una película de 1974 que recreó toda la nefasta experiencia y por las declaraciones del director de cine Werner Herzog, quien iba a viajar en el mismo avión de Julian, pero perdió el vuelo. 30 años después, él estrenaría su película titulada Wings of Hope. 3. Los Andes no devuelven lo que toman. Chile, 1972. Este quizás sea el caso más famoso en toda Latinoamérica, pues nos revela que la cordillera de los Andes oculta en su belleza un cinismo único. El 12 de octubre de 1972, un avión perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya partió de Uruguay a Chile con el fin de transportar a un equipo de rugby uruguayo para que dispute un amistoso en el país sureño. No obstante, el mal tiempo obligó al avión a hacer una pequeña escala en Argentina. Al día siguiente, el avión despegó y los pilotos sin saberlo se estaban desviando de a poco de su ruta original. En lugar de dirigirse al aeropuerto pactado, se estaban dirigiendo a las montañas de los Andes y la base chilena que entabló contacto con ellos tampoco se dio cuenta del error de navegación, por lo cual en un momento autorizó a los pilotos a descender creyendo que ya estaban cerca de la pista de aterrizaje. El avión descendió y poco a poco la visión de los pilotos se hizo borrosa gracias al clima de los Andes, puesto que la nieve dificultaba el descenso. El avión descendió hasta que en un punto los pilotos recuperaron visibilidad y se toparon con la aterradora realidad. Estaban descendiendo en las montañas de los Andes y de pronto la cola del avión chocó con una estructura de nieve y tierra, lo que partió al avión. Afortunadamente, el fuselaje tocó tierra y a modo de proyectil descendió hasta llegar a terrenos planos. Algunos pasajeros salieron volando del avión antes de que tocara tierra y otros murieron por las heridas de tal acción poco tiempo después. De las 45 personas en el avión, 27 sobrevivieron de milagro, pero tenían que afrontar la realidad. Nadie los iba a encontrar por el rumbo que el avión tomó, no había mucha comida para sobrevivir, sus prendas no eran suficientes para abrigarse ante el frío de los Andes. Los 27 sobrevivientes pasaron 72 días en los Andes. La mayoría de sus familias ya los dieron por muertos. La comida en algún punto se acabó, los aludes iban y venían. Uno de ellos los atrapó en el fuselaje. Todo esto los obligó a consumir la carne de los cadáveres de los otros pasajeros. Algo que muchos consideran canibalismo, pero al final terminó siendo antropofagia, o mejor conocido como necesidad de consumir carne humana. Esto por razones más que justificadas. No fue sino hasta el 12 de diciembre de 1972 que el grupo decidió que Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicentín, los supervivientes más fuertes del grupo, se aventuraran a buscar ayuda. Lo que los tres hombres no sabían era que contrario a lo que pensaban, no estaban en terreno chileno, o sea, el occidente de los Andes. Todos tomaron la errada decisión de caminar por el oeste, pues si su marcha se hubiese dado con rumbo a las pampas argentinas, el camino hubiera sido menos tortuoso. Sin embargo, la muerte no estuvo en el destino de estos valientes hombres. Juntos, escalaron montañas y al tercer día de marcha, enviaron de vuelta a Vicentín, con la ración de carne que Parrado y Canessa tenían. Esto porque Vicentín se había lesionado en el camino. Tuvieron que pasar 10 días para que Parrado y Canessa se toparan con la vegetación y con el arriero Sergio Catalán, quien dio aviso a las autoridades de su hallazgo. El 22 de diciembre de 1972 se comenzó con el rescate de los sobrevivientes quienes saltaron en júbilo al ver a Parrado junto a pilotos chilenos en su rescate. De a pocos fueron devueltos a la civilización, donde pronto contarían su increíble historia. La historia de cómo sobrevivieron 72 días en el inclemente frío de los Andes. De los 27 sobrevivientes, lamentablemente, solo serían 16 los que soportaron 72 días en el fuselaje. El caso fue tan impactante que se hicieron libros, documentales y dos películas. 2. Una excursión letal. Estados Unidos, 2003. Aaron Ralston es un joven montañero estadounidense apasionado por los viajes sendentarios y cuya vida cambiaría en una excursión que sin duda fue una experiencia inolvidable para el muchacho. El 26 de abril del año 2003, el joven excursionista se encontraba merodeando los barrancos de Utah cuando en un descuido cayó en una grieta junto a una roca, la cual terminó golpeando y atrapando su brazo derecho. Ralston quedó, literalmente, entre la espada y la pared. El joven intentó zafarse de la mole de mil y un formas, sin éxito alguno. El problema radica en tres cosas. Ralston no le contó a nadie sobre su excursión, tenía pocos alimentos a su alcance y el clima en el lugar donde él estaba, Blue John Canyon, era inclemente en las noches, por lo cual sus cuerdas eran sus únicos aliados para el frío. Con el pasar de los días se quedó sin alimento y sin ganas de vivir. Cayó su nombre en una pared y se grabó a sí mismo como dando un mensaje de despedida a su familia en caso ocurra lo peor. Cuando pasaron cinco días, Ralston tomó la radical pero necesaria decisión de amputar su brazo. Se rompió los huesos con una roca y procedió al corte con una navaja multiusos. Eventualmente se hizo un torniquete para cerrar la herida. Ralston estaba a 27 kilómetros de su vehículo y no tenía teléfono móvil. Cuando el joven se amputó el brazo, hizo un rappel en una escarpada pared de 65 pies y luego caminó por el cañón bajo un calor sofocante. Los buitres lo acechaban cada vez que caía de cansancio. Afortunadamente, Ralston encontró una pareja de turistas, quienes le dieron agua y alertaron a las autoridades. Ralston fue rescatado pero pasaron seis horas desde la amputación, por lo cual ya no se podía hacer nada para que Ralston recupere su brazo. El brazo de Ralston fue incinerado por él mismo y luego volvió al lugar de los hechos para esparcir sus cenizas. Luego del accidente, Ralston siguió haciendo excursiones y entre su historial encontramos una expedición en 2008 al Nevado, Ojos del Salado en Chile y el Monte Pisces en Argentina. La historia de Aaron Ralston se hizo más conocida con la película 127 horas, la cual tuvo una calidad acogida. Plus, un paseo inesperado, Turquía, 1995. Todo comenzó un 15 de enero de 1995. El teniente coronel de los Estados Unidos, Mike Williard, y sus dos hijos, Matt y Mark, se encontraban esquiando en la estación de Kartalkaya en las montañas turcas de Koroglu. Cuando se acercó el atardecer, Mike y su hijo pequeño Matt decidieron subir por última vez a lo más alto de la estación para dar un último descenso. Llegaron a 2.300 metros y se aventuraron a un deslizamiento lleno de adrenalina. Conforme iban descendiendo, decidieron tomar un paseo por una pista natural y diferente a la que usaban. Claro, manteniendo visibles los cables de los remontes como referencia para volver. El problema vino cuando la ventisca se hizo más inclemente y les impidió ver el camino. Esto hizo que padre e hijo se perdieran y que sus temores se confirmaran cuando ambos subieron a una colina para divisar el hotel donde se hospedaron. Pero no vieron absolutamente nada más que árboles y nieve. Padre e hijo estaban perdidos. No solo eso, aparte de que se perdieron, los cables fueron cubiertos con la nieve y eso les impidió orientarse hacia la estación. O siquiera, algún punto de referencia. Cuando cayó la noche, Mike improvisó un refugio cerca de dos árboles para salvaguardar el calor corporal de su hijo y se mantuvieron allí por tres días. Al cuarto día, ellos encontraron una cueva donde se refugiaron y compartían los únicos caramelos que tenían y usaban como alimento. El frío era feroz, por lo cual tuvieron que buscar una forma de consumir la nieve sin arriesgarse a pescar una neumonía. Luego llegó el octavo día y Mike se dio cuenta de que en poco tiempo, él y su hijo morirían y, por ende, decidió dejarlo en la cueva para buscar ayuda. Pero el frío y la nieve le complicaron todo, debido a que Mike arropó a su hijo con su abrigo antes de irse. Afortunadamente, él encontró unas cabañas que lamentablemente estuvieron cerradas. Mike se quedó afuera de las cabañas lamentando el hecho de haber abandonado a su hijo en una travesía que no dio los resultados que esperaba. O eso parecía. A la mañana siguiente, Mike divisó a lo lejos una camioneta de la cual salieron algunos leñadores turcos. Con las pocas fuerzas que tuvo, Mike llamó la atención de los hombres, quienes le ayudaron y, a pesar de no compartir un mismo idioma, consiguió que ellos pudieran seguir el camino que él dejó para volver a la cueva donde estaba su hijo. El 24 de enero de 1995, se dio la noticia de forma masiva de que padre e hijo ya estaban a salvo. 1. Aquanauta, Océano Atlántico, 2013 Se le dice astronauta a la persona que está preparada para incursionar en el espacio exterior. Su antónimo sería, por así decirlo, Aquanauta, que es aquella persona que está preparada para respirar bajo el agua. Claro, con algunos medios para subsistir. Sin embargo, la persona de este puesto se hizo de este rótulo de forma errónea y, que estoy seguro, nadie pediría vivir. Harrison Ojekba Okene fue un cocinero nigeriano que un 26 de mayo del año 2013 vio como su barco fue volcado y, por consiguiente, hundido. Prácticamente Harrison quedó en el fondo del mar junto a su barco. Por azares del destino, el hombre sobrevivió al siniestro, debido a que se encontraba en un lugar donde el agua se filtró parcialmente. Afortunadamente, el hombre contaba con un chaleco salvavidas y unas linternas. Para variar, el hombre contaba con una bolsa de aire que le permitió vivir por tres días debajo del mar. Desafortunadamente, la bolsa tenía fecha de caducidad y, a menos que hubiese algo más junto a Harrison, su destino era la muerte. Sin embargo, mientras Harrison se encontraba semidesnudo y llorando al cielo por un milagro, en la superficie se registró el accidente y un grupo de buzos fue rumbo al barco a ver si podían rescatar los cadáveres de los desaparecidos del barco. Conforme los buzos buscaban los restos de los tripulantes, uno de ellos divisó un brazo humano que comenzó a moverse desesperadamente. Era el brazo de Harrison, quien atónito no podía creer que unos buzos dieron con su ubicación, dado a que la zona donde se encontraba era la menos idónea para buscar cuerpos. Rápidamente los hombres se pusieron en contacto con Harrison y procedieron a bañarlo con agua caliente para mitigar el frío que el hombre padecía por estar 72 horas bajo las frías aguas del Atlántico. Acto seguido, se le dio a Harrison una máscara de oxígeno y se pudo sacar al hombre del barco, no sin antes meterlo en una cámara de descomprensión para evitar que el nitrógeno acumulado en su cuerpo le generara el síndrome de descomprensión. Una vez hecho esto, Harrison fue llevado a la superficie, donde relató su increíble historia. Bueno amigos, eso fue todo por esta ocasión, espero que les haya encantado este video, fue un top muy interesante, no lo negaré, me gustó investigar sobre estos casos, pero déjenme en comentarios sus opiniones al respecto. Espero que este video sirva como una forma de celebrar los 8 años del canal. Muchas gracias a todos por suscribirse a The Sam Rules, en verdad lo aprecio mucho. Ya sin más que decir, si el video les gustó no olviden darle like y compartirlo. Tampoco olviden suscribirse al canal y síganme en las redes sociales. Activen la campana de notificación para ver mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.